Seguimos adelante en un día en el que las temperaturas bajan en el norte y se mantienen en el sur. Y sí que estamos casi a mitad de julio. Pues qué va a pasar. Pues lo que está pasando. En Madrid llegaremos a unos 34 grados, la máxima de nuevo en Córdoba y además en Murcia, 40 grados, que es calor, pero es que ayer eran 44. O sea que, en fin. Y la mínima, pues ayer eran 12, hoy 11 grados, en Soria y en Burgos. Bueno, es una cosa, es un misterio hoy con Carlos Cuesta y Maruenda, después de la República de los Tontos, lo trataremos en la tertulia. No es fácil saber por qué Abascal, por su cuenta y riesgo a espaldas del partido, primero rompe con Meloni y ahora rompe con el PP. Lo ha hecho en una semana sin consultar a nadie. Es más, les ha hecho saber que quedan consultados y que se larguen de... Después de estar, hasta hace un año, cuando llegan los pactos con el PP, peleándose por tener un cargo más, dos cargos más, una consejería, una vicepresidencia, ¿cómo pelearon? Yo siempre defendí que tenían que estar dentro. Tienen unos votos, bueno, represéntalos y se verá si vales. ¿Cuál es el problema? Que unos valen y otros no. Porque en Vox hay gente valiosa y gente que no vale un pimiento y le ha puesto Vox, pues porque es radical, porque lo vi en una aplicación de vete tú a saber qué o porque se arrodilla en Ferraza a rezar el rosario. Vaya usted a saber, porque hay de todo. Hay cada beata y cada pecador que tiembla el misterio. Pero vamos, profesionales del pecado. Pero la historia de fondo, insisto, es que a lo que hace alusión Abascal ayer, en términos desabridos, sin permitir una pregunta, o sea, Abascal en esa línea de claro representante del pueblo, le dice al Consejo Nacional, le aconseja lo que tiene que aconsejar, es decir, que le obedezca. Abascal había roto ya por la mañana. El Consejo por la tarde solo fue despedida. Despedida y cierre. Para muchos es el fin de su vida política, para todos el fin de sus sueldos, salvo los que se vayan pasando al PP, claro. Porque luego la hipoteca hay que pagarla, el niño tiene que estudiar, el bracket, los brackets. Y luego, es que claro, es que tenemos que, la residencia del abuelo hay que pagarla, y nos hemos metido en los gastos, que hay que ver, y además por qué. Y ahí en el por qué no es fácil. Hay tres hipótesis. La primera, la hipótesis del Sahara, chantaje. Es decir, se le hace un favor a Sánchez, a cambio de que Sánchez no te monte un escándalo. Esa es la más sencilla. La segunda, internacional. Putin ordena que todos los partidos de la internacional putinesca, Orbán, etcétera, se salgan del poder. En el caso de Francia es fácil, no está en el poder. Los alcaldes de los ayuntamientos son muy autónomos, no son de partido en Francia, afortunadamente, es lo mejor. Y luego en las regiones, pues tampoco, digamos, hay mucho que rascar. El poder local es el que es, pero bueno, y el poder es el poder central. En Italia a Meloni ya la han abandonado, la apuñalaron. ¿Por qué? Porque Meloni representaba la parte, digamos, de compromiso con la otra derecha. Meloni está con Ucrania, pero está en contra de la Agenda 2030, como yo, por cierto. ¿Qué pasa? Que cuando rompes con Meloni, tú te vas con Orbán y con Putin. Te vas con Putin contra Ucrania y además contra la Agenda 2030, bastante le importa la Agenda 2030 a Putin, a Orbán y a esta gentuza, que son gentuza. Ahí está, por ejemplo, el partido flamenco que defiende a Puigdemont. O sea, con eso sí pacta Abascal. O sea, con los holandeses o belgas flamencos, que son los que protegen a Puigdemont y defienden el separatismo catalán y el golpe de Estado, con eso sí se adjunta. Ayer, preguntas de la prensa no, de ninguna manera. Después de tres horas, habló dos minutos y medio. Básicamente para insultar a Fijo y para mentir sobre la razón por la que rompe con el PP. Porque lo que dijo es mentira. La verdad no lo sabemos aún. Pero mintió. Y esta mañana ya está en Telecinco y Buseadé en Televisión Espantosa. O sea, periodismo de verdad, ruedas de prensa no. Pero como le hacéis el favor a Sánchez, ahora vamos a devolverlo, ¿no? Terradillos no es lo que se dice una liberal que siga mi ley. Bueno, es la que estaba con Ferreras cuando las tres capas de calzoncillos, creo recordar. Televisión Espantosa, no sé. A lo mejor reciben bajo palio a Buseadé, nuevo socio de Sánchez. Pero la historia de fondo es por qué dice lo de los menas. Si es que es mentira. Es que no había ningún acuerdo. No hay ningún acuerdo en ninguno de los seis pactos de gobierno que ayer Abascal, por su cuenta de riesgos, notificó a su consejo que acababa de romper. No existe, no hay ningún... No es verdad. El único pacto que hay en todas las comunidades, y se ha mantenido, es no financiar los chiringuitos, estos de ayuda, las pateras y tal. Y no se ha dado ninguna ayuda en el año que llevan en el gobierno. Después, insisto, de pegar codazos, bofetadas y patadas en el bajo vientre para conseguir una consejería más o una vicepresidencia. No es verdad. No hay ningún pacto. Es mentira que Feijó haya roto un pacto porque no hay ningún pacto sobre los menas. Pero hay algo añadido. Y es que durante este año, que han estado en el gobierno con el PP, en los seis gobiernos, han ido entrando menas tal y como los iba soltando Marlaska. No es verdad que es ahora cuando vayan a entrar. Siguen goteando, han estado goteando todo el año y no han dicho nada. ¿Y por qué no decían nada desde hace un año y el cambio de pronto es urgentísimo? Eso es lo que no sabemos. Eso es lo que no sabemos. Pánico al vice. Eso es evidente. Pero al vice, ¿cuánto durará? Ahora es evidente que Sánchez mantiene al vice. Al vice está publicando las cuentas de Abascal, de Vox, etc. Y entonces tú, en lugar de hacerle frente, quieres ser un al vice, otro al vice. ¿O hay otra razón? La verdad es que no sabemos. Lo que sí sabemos es que lo que dijo ayer Abascal es mentira. Es mentira. No hay ningún pacto de menas. Feijón no ha roto un pacto de menas. Podría haberlo y lo podría haber roto. Pero es que no es verdad. Y entonces, ¿por qué rompe? Es un cálculo electoral. Bueno, es el de Ciudadanos. Porque esto nos aboca a una catarata de mociones de censura y de elecciones anticipadas en las seis comunidades autónomas. Esto es exactamente, pero exactamente, lo que hizo Inés Arrimadas, Ciudadanos, pactando con Avalos las mociones de censura en las cuatro comunidades que gobernaba con el PP. Empezó en Murcia y cuando lo iba a hacer en Madrid, entonces Ayuso se adelantó contra la opinión de los traidores de Génova 13. Esa gentuza que feijó en esas decisiones de pasteleo absurdas que quedan mal hasta en Andalucía. Ni le cuento en Madrid, sigue manteniendo el partido. Hay que echarle valor. Pero bueno, ¿qué hizo Ayuso? Cortar el teléfono, el móvil de Teodoro, no sea que le mandara un pitido de esos soviéticos y la vol dejara sorda. Y convocó elecciones. Esa misma mañana. Yo lo cuento, es una parte divertida. En el retorno de la derecha, esa mañana. Llevaba dos años con la disolución porque sabía que le iban a traicionar. Y cuando anuncian a las nueve de la mañana la moción de censura en Murcia, tenían una reunión de gobierno porque ese día tocaba reunión del gobierno donde estaban PP y Ciudadanos. Y entonces hablan todos mientras ella le devolvían la consulta que hace, no sé cuál es el título, digamos, el técnico en leyes de la Comunidad de Madrid, para ver si podía convocar elecciones esa mañana porque salían, las elecciones salían en un día de Hacienda, en un día corriente, no en fiesta, como siempre se suele cotar. Entonces estaban mirando a ver si había algo en la legalidad madrileña que impedía convocar elecciones en algo que no fuera fin de semana. Y no lo había. Y como no lo había, pues convocó. Es muy divertida la historia. Pues vamos a eso. Vamos a eso. Anoche Mazón hizo una cosa inteligente. La verdad es que Mazón está demostrando ser el más listo. También es verdad que es donde Vox estaba más indignada, en Valencia. Por supuesto, Vox va a quedar la mitad en dos días y luego ya veremos. O sea, Barrera se abrazó con Mazón por la mañana porque han conseguido sacar a toda prisa la ley de concordia contra la ley de memoria histórica. Pero es que han avanzado mucho en materia lingüística, que es la madre del cordero en la Comunidad Valenciana. Pues que Valencia es clave. Esa es la trinchera. Que la izquierda haya perdido Valencia es letal para Sánchez y para el separatismo catalán. Bueno, ahora, si hay elecciones, la puedes perder. Porque ganaron por nada, por un escaño. ¿Y qué va a pasar ahora? Pues hombre, ya les digo yo lo que va a pasar. Desde hoy, en Zaragoza, en Valencia, en Valladolid, en Extremadura, en fin, en todas partes, por supuesto en Murcia capital, lo que están es pensando cuándo disolvemos, antes de que nos pongan, nos hagan una moción de censura. ¿Cómo? Comiendo, como ciudadanos. ¿Quién iba a pensar que Ciudadanos iba a plantear mociones de censura con el PSOE, cuando estaba gobernando en esas regiones con el PP? Pues porque se fue el apaño. ¿Y qué va a pasar aquí? ¿Puede pasar lo mismo? Naturalmente que puede pasar lo mismo. Y Abascal dirá que como PP y PSOE son lo mismo, pues él prefiere pactar con Sánchez. Hombre, y de paso, pues que le embusque a Casanelvas, ¿no? Es triste, pero es así. A lo largo de la mañana, los presidentes autonómicos del Partido Popular de las comunidades afectadas tras la ruptura de Vox van a comparecer ante los medios para comunicar su nuevo organigrama. Así lo hará a las 9 de la mañana, en unos minutos, entre otros, el valenciano Carlos Mazón, después de que éste se adelantara a la dimisión de su vicepresidente y consejeros y publicase su destitución en el boletín oficial de la comunidad. Vicente Barrera, hasta ahora número 2 del gobierno valenciano, se mostraba especialmente incómodo durante la declaración oficial de Abascal. Se daba la circunstancia de que en las horas previas, ambas formaciones, Partido Popular y Vox en Valencia, habían firmado la ley de concordia. Alberto Núñez Feijó también tiene previsto hacer una declaración a lo largo de la mañana. Abascal concede hoy una entrevista en una cadena de televisión. El Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la comunidad valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición, tan leal como contundente, igual que en el resto de España, a los pactos cada vez más habituales entre Sánchez y Feijó. El señor Feijó se ha dedicado primero a impedir y luego a torpedear todos los acuerdos con Vox en las regiones. Y hemos de decir que lo ha conseguido. No tenemos ningún apego a los sillones, sino a nuestros principios. Todo el Partido Popular está para esto. Si hay alguno que quiera participar o quiera participar de otra manera, pues que lo diga y que lo explique. Pero nosotros en lo que estamos es en trabajar en las cosas importantes, en seguir atrayendo inversiones, en seguir bajando los impuestos, en seguir trabajando en este cambio que está siendo muy positivo para la comunidad valenciana. Es que nada nos va a desviar de esta cuestión. Bueno, ya tenía preparada la destitución de todos los de Vox, porque este parece que no se explica, pero actuar, vaya, se actúa. Ayer Barrera, ya digo, abrazándose, casi lloraba cuando se abrazaba con Mazón, porque era el fin de una gran alianza, que ha funcionado muy bien, sorprendentemente bien, porque es lo más difícil. Mira, en cambio, en Baleares no dan un paso a... Pero claro, peor es que vuelva Armengol. Dice, bueno, en Valencia hay cosas mejorables. Sí, pero peor es que vuelva Chimo Puig. Hombre, Extremadura, Guardiola, Gominola. Sí, pero peor es que vuelva el hermano de Sánchez. Esto es como todo. Si me miro, valgo poco, pero anda que si me comparo... ¿Por qué hace esto Abascal? Dice, cada vez pactos más frecuentes, ¿no? Hay un pacto fijo que es contigo. Que tú quisiste pactar con Feijóo. Que lo hiciste tú personalmente, con tu ayuda de cámara o gran chambelán, que comen de monasterio. Tú, tú, Santi. Tú que me lo dijiste a mí, hombre. Antes me hablabas. Cuando yo te defendía. Ahora, hijo, eres indefendible. Es una gran traición y es un gran chasco. Pero todos los pactos, Santiago Abascal, conde. O confundirle su padre, o Abascal, otra cosa. Época de Denaes, qué distinto. Con decirles que Abascal era flaco, yo no sé, yo creo que se pone un tórax, sea del CIR Campeador o de Babieca, no sé. Pero es tremendo. No hay ninguna razón, ninguna razón. En todos los sitios donde gobiernan, la derecha va bien. Dice, pero es que el PP se lleva el mérito. Ves, que son de cinco escaños, cuatro son del PP. Es normal. Pero es igual, o también te pueden votar. Hay muchos de los que han votado a Vox. Mira, en Aragón yo dije, me fiaba más de Vox, que es de Teruel, me fiaba más que de Azcón. Pero, pero, ¿quién va a votar ahora a Vox? Ni en Teruel, ni en Zaragoza. ¿Por qué rompe esta alianza? La explicación de los menas, insisto, es mentira. Es mentira. Por supuesto, no le apretará esta mañana, ni en Telecinco, ni en Televisión Espantosa. Puede que Hinchau Rondo lo invite a tomar un café tranquilamente y bajo palio. Pero, pero no hay ninguna explicación, porque, insisto, no hay ningún pacto sobre menas. Es mentira. Dice, los pactos cada vez más frecuentes. No, contigo es fijo el pacto. ¿A qué quieres? Que no pacte nada, por ejemplo, la justicia con el PSOE. Pues, hombre, es que tú... ¿Y qué pasa? Que los de Canarias se tienen que zampar como sus patriotas a los de Canarias que se joroben y sea la ampedusa. Porque el problema no es que vengan menas, es que están ahí ya. 400 entre toda España. 21, 27 le tocan a Castilla y León y por eso rompes el gobierno de Castilla y León. Pues ya sabes, Mañueco, ¿qué está pensando Mañueco? ¿Cuándo convocó elecciones anticipadas? Evidente. ¿Y quién va a votar al Gallardo? Ayer estaba, ayer estaba, ese día no había desayunado. ¿Han visto que parece el espíritu de la golosina? El gallo, del gallo, del gallo. ¿Barrera? Estaba el hombre afligido con un pólico ahí. Parece que venía a tomarse una horchata y venía a llorar. ¿Cómo estará el pobre Barrera que ha hecho un gran trabajo con Mazón? ¿Han sacado a toda prisa en un año un montón de leyes? ¿Todas en la buena dirección? Pero, ¿a quién sirve esto? ¿A Vox? No. A Voxemos no le sirve. O sea, porque a Vox, aquel Vox de hace dos años se le podía votar. A Voxemos no. Bueno, salvo los que están, pues no sé, Bebe Legías y estas historias. O simplemente contra la democracia y con Putin. O sea, como está ahora Voxemos. Pero, ¿a quién ayuda? Por eso digo que lo del chantaje no se puede excluir. ¿Qué tipo de chantaje? No lo sé, pero conociendo a Sánchez cualquiera. Pues naturalmente el marido de Begoña. El marido de Begoña estaba tan feliz ayer que es que no lo podía reprimir. Yo creo que hoy es un gran día para España. Lo creo. Creo que España hoy es un país mejor. Y por tanto no puedo ocultar mi alegría y mi felicidad. Porque va a haber mucha politiquería de analistas que van a decir bueno, ¿esto a quién beneficia? ¿A quién perjudica? Yo no sé a quién perjudica y a quién beneficia en términos políticos. Pero los beneficiarios netos de la salida de la ultraderecha de los gobiernos autonómicos es la mayoría social de españoles y españolas. Es que no puedo reprimir. No me da lo que digan los analistas. ¿Qué vamos a decir? Que esto lo has montado tú. Evidente. ¿A quién favorece? En pleno escándalo con Begoña, con el hermano, los juzgados, los trinques, los ábalos, los avalorios, las mascarillas, Coldo, Aldama, Ere Europa. ¿A quién beneficia que Abascal de pronto deje solo en la oposición al PP? Pues a Sánchez. Dice, no lo puedo reprimir. Ya se ve, ya se ve, pero no hacía falta que te reprimieras ni que cantaras tanto. La única cuestión es, ¿esto está pactado contigo? Porque, recuerdo que dijeron que no. Aquí Inés arrimadas, que políticamente en paz descansa, ya tiene otra pareja, es feliz, por el sur, pasea, lleva a los niños a la feria y tal, muy bien. Pero aquí Inés mintió, dijo que no había ningún acuerdo con el PSOE y unos meses después Sábalos se quejó de que Ciudadanos no había hecho bien el pacto y lo contó. Es que pactar con el PSOE es como colgarte de un cáñamo, o sea, lo normal es que te ahorques. Y esto lo ha hecho solo Abascal, sin venir a cuento, con un asunto menor que es mentira que fuera un pacto de gobierno y te cargas Valencia, te cargas Aragón, Castilla y León, Baleares, todos, todos, para que nadie diga estos principios, que principios, pero que principios, o sea, que estamos contra el aborto, pero si el bebé es negro de dos meses y está, que se quede en Canarias, ¿no? O sea, patriotas, pero en Canarias que se joroben, porque esos ya están ahí. O sea, mucho te quiero perrico, pero pan poquico, ¿eh? En fin, es, luego en la tertulia, como Maruenda tiene experiencia y Carlos Cuesta es el que está siguiendo al día los negocios, ¿qué negocios? De los Sánchez Gómez, porque ahí tiene que haber una clave que desconocemos, que achataje, sea un negocio, sea la cosa, sea, no tiene ninguna lógica. En fin, mientras vamos a la república de los tontos. En esa mañana de Federico, la república de los tontos, con Santiago González. Tú eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Con Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, lo que había anunciado Abascal de Víspera lo ratificó anoche después de vestir su decisión como una reflexión de la ejecutiva. Un paripé. Dos minutos sin preguntas y sin periodistas. El mejor resumen de todo lo lleva el mundo en el subtítulo de su portada que es el título de su editorial. Vox decide ser inútil y renuncia a forjar una alternativa a Sánchez. El Tribunal Supremo publicó ayer una nota muy interesante en la que el más alto tribunal de España que no es el Constitucional considera incluidos en la amnistía los desórdenes públicos y el atentado a la autoridad al tiempo que inicia trámites para plantear la inconstitucionalidad de la ley de amnistía por vulnerar el principio de seguridad jurídica y la igualdad de los españoles ante la ley. Mema a cuyo nivel intelectual rinde justo homenaje el acrónimo de su nombre se manifestaba escasamente fanática de la selección española de fútbol durante los mundiales de 2014 exactamente el 14 de junio colgó un tuit para dar cuenta de ello doctor ¿qué me pasa? me he dado cuenta de que me importa entre poco y muy poco lo que haga la selección en el mundial ¿me lo hago ver? sin embargo algo le hizo ver que no podía ir contra corriente ahora que la selección ha llegado a la final europea de manera tan brillante y el pasado 9 de julio colgó otro que decía enhorabuena a por la final pero yo creo que eso es a favor de Inglaterra podría ser porque esta es una traidora nata o sea está vamos mi Mema además ahora está soltera sí, sí anda por ahí está libre está más libre que un taxi tiene peligro tiene peligro tiene mucho peligro y Bellingham es soltero y vive en Madrid recordaba yo aviso a la familia o sea es un peligro está entre otros peligros recordaba ayer como Urkullu en la semifinal de la Copa Europea de 2008 decía que él estaba a favor de Rusia bueno querría decirle la Unión Soviética ya sabes como son sí bueno ahora sabes que se haría una aunque él sea burgalés también es bastante conoce bien Bilbao ayer salió el presidente del Atlético de Bilbao el Atlético Club como le dicen en los cursos pues siempre ha sido el Bilbao bueno pues venga el Atlético contra el Barça pero como siempre están acomplejados con el Barça no decían Laporta canalla eres un miserable nos quieres quitar a Nico y tal y cual pero el tío hizo una exposición de motivos que ponía quedaron ayer la federación de Rubiales ahora no sé cómo se llama el Tebas y compañía que es una vergüenza porque Laporta va diciendo por ahí que tienen dinero para comprar a Nico Williams eso no se hace eso no se hace no se hace y además dijo y nosotros sí que somos un club solvente nosotros pagamos a todo el mundo todos los meses pagamos todas las nóminas y es verdad porque el Bilbao siempre ha sido un club con una buena gestión tiene esa cosa racista que tienen que ser vascos claro luego son vascos de Navarra de La Rioja etcétera pero bueno digamos ese principio absurdo que no tiene la real sociedad que será que no son vascos pero bueno el caso es que salió el tío con un cabreo moruno porque llega el separatista Laporta y dice que ya tiene dinero el que le permita a Tebas es decir otra palanca para llevarse a la joya del Bilbao ¿cómo estaba el tío? y estaba digo no no sé al final ¿tú te acuerdas de Galeuzca? cuando el pacto de Aguirre y tal que se van además a Barcelona después de perder el país vasco rendirse en Santoña Mussolini se planta en se va a Barcelona para marcharse a Francia desde allí sí y dice lo cuenta Azaña sus memorias el eje Bilbao-Barcelona y dice Azaña ¿qué eje? ¿qué eje? si están ya si están todos aquí ¿cómo qué eje? se habían rendido en Santoña Mussolini de todas formas tienes que tener en cuenta Federico que el Nakari Aguirre siempre tuvo un sentido extravagante de la línea recta recuerda que sus memorias se titulaban de Guernica a Nueva York pasando por Berlín no digo más como Carmen Calvo ¿te acuerdas cuando decía que había una línea recta? recta que pasaba por Terán Nueva York el virus y tal oigo voces el mundo visto a través de los paralelos y tanto en fin ayer la UCO de quien tantas alabanzas habían vertido los sanchistas practicó un registro de cuatro horas en la Diputación de Badajoz en busca de datos sobre David Sánchez Pérez Castejón David Azagra en el mundo del arte y esto es algo que nos ha permitido conocer algunos datos más sobre el hermanísimo fíjate que con el ruido que ha estado montando la purria socialista sobre los dos carnes de identidad que atribuían al juez peinado para disfrazar sus inversiones resulta que si había un español con dos DNIs era el hermano de Pedro Sánchez tenía un carné español y otro portugués en el español consta un domicilio en el casco urbano de Badajoz en el que no reside desde hace tres años cuenta el debate que David Sánchez se sacó la identidad portuguesa justo antes de comprar la casa en Elbas propiedad que pagó a Tocateja con dos cheques bancarios los dineros de David Sánchez son un problema lógico él cobró 273.000 euros de la diputación de Badajoz desde que fue nombrado coordinador de conservatorios y director de artes escénicas 20 días después de que su hermano recuperase la secretaría general del PSOE eso en 5 años eso en 5 años en 5 años eso es todo lo que lo que cobró dicho por la diputación de Badajoz por otra parte resulta que su patrimonio alcanza una suma superior a 2 millones 10 veces más entre acciones del BVA solo de ese banco lo que viene a demostrar que él no es muy partidario de la diversificación y tras propiedades inmuebles como se puede ahorrar 2 millones con unos ingresos de 273.000 aunque no coma no beba y no pague impuestos que no los paga la agencia tributaria no tiene mando en la policía de Marlaska para que le apliquen el mismo tratamiento tanto que a Nachecano que menos bueno hay una cosa añadida y es que es mentira también que viva en Elbas en su casa porque su casa solariega está en obras el que vive en Elbas es el de la diputación exacto que ha pedido el divorcio y se ha ido a Elbas hasta donde yo sé ese sí que está pero claro declara en España cobra un sueldo de la diputación ¿cómo no vas a pagar en España? natural pues el tío este el ruso como le llaman en Badajoz el ruso cuando sabe que va al AUCO va a mirar y se queda mirando a mí lo que más me gustó de todo ayer es cuando taparon con un papel oscuro taparon las ventanas para que no pudieran filmar claro esto impresionó de tal manera a los indígenas ociatas pero enormemente porque claro eso te crea unas ¿por qué tapan? para que no les raven entonces es algo gordo ¿pero qué hay ahí? habrá muertos o sea porque había una eso no había pasado nunca en Badajoz que llegara la Guardia Civil tapando ventanas llevándose luego los ordenadores los grandes los pequeños papeles maletas de estas pero con ruedines que se llaman cargadas de documentos la virgen la virgen de Guadalupe que barbaridad y a lo mejor en el ordenador de David Azagra no hay nada porque no ha pegado a una sola tecla o hay porno del describá puede ser puede ser y ya que citábamos a Nacho Cano se me ocurre que todos aquellos a quienes les parezca ominosa la maniobra de distracción de Marlaska tienen una manera de demostrarlo pues acudiendo a ver Malinche yo lo haré el próximo día que haga noche en Madrid y si Alaska cumple su promesa de hacer camisetas con la foto de la detención de Nacho estampada yo me compraré una y la luciré en público tanto celo por los becarios mexicanos en un gobierno que pone alfombra a todos los inmigrantes que entran ilegalmente en España Luis del Pino subrayaba la paradoja que dice el país que los becarios de Nacho Cano tenían caducado el permiso de estudios lo que exige su salida obligatoria de España o sea que los únicos ilegales que expulsamos son los becarios de Nacho Cano que no nos cuestan un euro bueno además esto del país es que tiene narices que clase de gentuza que clase de gentuza fueron ellos los que detuvieron los que secuestraron a los becarios 11 horas sin asistencia legal sin orden judicial para que diera la noticia el país y la SER que son los sicarios mediáticos de este gobierno de ladronazos que gentuza en fin el capitán Bitcoin se preguntaba Nacho Cano incumpliendo derechos laborales en su musical no los Bardem que despidieron a 11 trabajadores humildes de la hostelería sin indemnización porque los millonarios con mansiones en Los Ángeles eran insolventes circulen ellos no interesan porque votan PSOE el restaurante se llamaba La Bardencilla y estaba en Chueca pero creo que a los despedidos si los indemnizaron tengo entendido bueno yo no estaría muy seguro pero lo mismo no tenía más remedio pero es que no era el caso en este caso es que les pagaban a los becarios ya la beca era un pago que además aumentaron sobre el acuerdo primero con la embajada y la casa de México estaban encantados pero lo más tremendo es cuando han denunciado se ve que hermana no te creo o sea denuncian que no solamente abusaron quisieron que que denunciaran por acoso sexual a Nacho Cano luego quisieron que lo denunciaran por acoso laboral y luego uno le mandó un correo para ligar con una belleza porque encima son muy guapas diciendo ¿cómo estás? aunque no dijo que se iba a refrescar al lavabo pero que este está dirigido siempre hay estilos pero este está dirigido por un villarejo un villarejo que estaba también como villarejo sirviendo a López Madrid en el caso de la doctora Pinto este es el que ha montado varios pollos pero vamos es el chico de los montajes de Marlaska en fin bueno y finalmente Ser Pavarón que comparte oficio con Nacho Cano apuntaba una hipótesis razonable sobre lo de este en la productora del músico se recibe una llamada desde Moncloa motivo a su excelencia Doña Begoña Gómez vicepresidente del gobierno de España le haría mucha ilusión interpretar el papel de Malinche en ese musical en lugar de Doña Marina Doña Begoña mira no suena mal ¿verdad? Doña Begoña casi es un reguetón Doña Begoña suena a Coña Coña Begoña Pumba Pumba en fin que Toña Pumba Pumba la Doña Pumba Pumba que peñazo es lo del reguetón ¿verdad? es peor que el socialismo en fin bueno por lo menos empata sí desde luego bueno muchas gracias Santi hasta el lunes bueno un abrazo pues una pausita ya damos el teléfono a los oyentes y a la tertulia es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos bueno tranquiler eso es Federico porque ahora que parece que a muchos políticos les cuesta dormir por las noches es porque seguro que entre otras cosas no han practicado el tranquiler porque con el tranquiler que ofrece la agencia negociadora del alquiler de Madrid los propietarios ya van a poder dormir tranquilos y no van a tener que ocuparse de nada porque además es directamente la agencia quien paga puntualmente a los propietarios la renta de esos alquileres y gracias a la extensa garantía de pago de rentas que ofrece en caso de impago cubre también las rentas y pagadas que se produzcan hasta recuperar su vivienda a partir de ahora a dormir tranquilos todos con el tranquiler de la agencia negociadora del alquiler y el teléfono de información al que hay que llamar es el 920-2011 repito 920-2011 bueno hoy los oyentes casi monotema prácticamente un poquito como ayer pero es que la actualidad lo obliga la cuestión a plantear está clara hoy en algún periódico incluso se llegaba a leer aquello de María Guardiola tenía razón no sé hasta qué punto eso se puede yo creo que no no tenía razón ni cuando acierta pero porque razón tiene poca pero lo malo es que esto le da la razón también a los sorayos que preferían no llegar al poder con Vox porque así el PSOE los respetaría si lo malo no Guardiola que es un aerolito de segundo nivel lo malo son los cucos vendodos y demás sorayos que no hace más que enredar y tocar las narices ahora imagínate que son 5 autonomías que están al borde de la moción de censura o de la convocatoria anticipada de elecciones pero esto va a ser así ya todo el verano y a partir de ahora todos los días y por eso especialmente reclamamos o hacemos un llamamiento a todos aquellos oyentes que nos escuchan desde esas comunidades precisamente de Aragón Extremadura la Comunidad Valenciana Castilla y León para que nos cuenten qué sienten ellos mismos ante esto qué ha ocurrido qué creen que puede pasar en su propia comunidad y un poco pues que puedan expresar su opinión porque seguro que hay bastante bastante enfado y como siempre el teléfono es el 648 91 92 60 a la tertulia es la mañana es radio es radio